Muchos de ustedes me habéis escrito por YouTube, por Instagram, por mensajes, por emails de qué tipo de producto utilizo para la guitarra. A veces me preguntáis qué cuerdas utilizo, qué hago para apoyar el pie, qué marca de esmalte me pongo en las uñas, todo ese tipo de cosas. He preparado una super lista con 10 artículos imprescindibles y lo mejor que esta lista son artículos por menos de 50 euros y que puedes encontrar en Amazon. Por lo tanto, están disponibles prácticamente en todo el mundo. Quédate hasta el final porque el último artículo para mí es el más importante de todos y me hace muchísima ilusión presentártelo junto a esta lista. Para un guitarrista flamenco, la cejilla es fundamental. Yo aquí tengo una cejilla moderna. No es una cejilla tradicional como se ha utilizado en el flamenco toda la vida. Yo la verdad que empecé a tocar con este tipo de cejillas y para mí es la que se adapta mejor. Quizás a ti te viene mejor una de la forma tradicional. Esto es cuestión de gustos, no hay una mejor ni peor. Simplemente te estoy mostrando la que utilizo yo. Después de la cejilla, un elemento muy importante es el afinador. Este que tengo aquí, por ejemplo, es el que utilizo en los conciertos. Y a veces en casa quizás no valoramos tanto lo que puede ser un afinador. Pero cuando tú estás tocando y a veces ni siquiera puedes escuchar bien o tienes muy poco tiempo para afinar porque están pasando más cosas, te puede echar una ayuda importantísima de poder simplemente afinar con las luces y ya cuando sea el momento de tocar, toques afinado. Porque si estás desafinado, por más bien que quieras tocar la guitarra, va a sonar mal. ¿Qué tenemos por aquí? Un esmalte. El esmalte de las uñas. En el caso de que toques con tu uña natural, pero simplemente le pongas un esmalte, yo estoy utilizando ahora la química alemana. Antes estaba utilizando otra marca que era Golden Rose de Neil Envy, pero justamente en la tienda donde la vendían cerca de mi casa cerró por la pandemia. Entonces probé esta química alemana que sé que grandes guitarristas la estaban utilizando. Incluso creo que el maestro Paco utilizaba este esmalte. La verdad que va bastante bien, llevo algunos meses utilizándolo y simplemente es como todo lo otro. Pruébalo, ve si te va bien a ti y llame cuentas en los comentarios si te ha funcionado o no. Hay otra cosa súper importante a la hora de estudiar y es cómo me coloco para tocar la guitarra. La postura tradicional puede ser con las piernas cruzadas o la guitarra aquí, pero la mayoría de los guitarristas hoy en día utilizamos, por ejemplo, estos reposapiés. Este reposapiés me ha acompañado en una infinidad de viajes. Fíjate que de hecho ya tiene algunas heridas de guerra y le falta una gomita por aquí, pero he querido traer el mío para que sea lo más auténtico. Yo, por ejemplo, en un concierto voy alternando entre cruzar la pierna y apoyar el pie en el taburete. De hecho, cualquier fisioterapeuta, osteópata, acupuntor te va a decir que lo mejor en una postura para tocar es ir variando porque la guitarra, tocar la guitarra flamenca nunca va a ser del todo natural para el cuerpo. Entonces hay que ir adaptándose. Y aparte de esto, hay otro elemento para la postura que a mí me ha ayudado mucho, sobre todo en esos momentos en que me siento cansado y no sé cómo colocarme. Y es este cojíncito, que tiene una forma bastante peculiar, pero es muy práctico porque lo ponemos aquí en la pierna y nos colocamos la guitarra. De esta forma casi no tenemos que levantar las piernas. Y al menos, por ejemplo, para estudiar en casa a mí me viene cómodo. No lo he utilizado en concierto porque todavía no me adapto del todo a él a la hora de tocar en vivo, pero sin embargo en casa, si te lo pones para estudiar, te aseguro que vas a aliviar bastantes dolores de espalda, dolor en el hombro derecho, muchas veces sobre todo por tener esta postura. Y artefactos como el reposapié o este cojíncito te van a ayudar a aliviar un montón de dolores. Y vas a ver que si estudias unos días así, aunque la postura con la guitarra cambie un poquito, el beneficio y el relajo corporal que te dan no tiene precio. Luego de esto, las cuerdas. Ese es un tema infinito, muchas veces polémico, cada guitarrista, cada maestrillo tiene su librillo. Yo las que estoy utilizando hace ya varios meses son estas cuerdas de solera flamenca, las que tengo aquí. Y estas cuerdas tengo las de concierto y las de acompañamiento. Normalmente las de acompañamiento las utilizo para mi guitarra de ciprés y las de concierto en la de cedro y palo santo. Estas cuerdas la verdad es que están muy bien. Bien, son de nylon, yo he vuelto a tocar con nylon, antes estaba con carbono, pero he regresado al nylon y estoy muy contento por la calidez del sonido. Pero como te repito, tú puedes probarlas y ver tú mismo si es que te gustan o no. Porque todo eso depende de tu pulsación, de qué guitarra tienes, si va a ser para tocar en concierto, para grabación, solamente para tocar en tu casa. Y desde ya te digo que no esperes que los bajos de una guitarra te duren hasta el infinito. Cualquier marca de cuerdas de guitarra, y yo he probado muchas, después de uno o dos conciertos, se ponen sordas. Y aparte de estas que tengo aquí, Solera Flamenca junto a Vicente Amigo sacó las cuerdas Alma, una cuerda exclusiva bajo las directrices del maestro Vicente Amigo, que también te animo a probar. Ya que estamos hablando todo este tema de las posturas, de las cuerdas, es muy importante también que cuidemos el cuerpo en sí mismo. Y aquí tal vez te va a llamar la atención lo que te voy a recomendar. Pero aquí tengo algo que se llama colágeno. Y dirá, el pito, ¿qué le pasa? Que ahora parece que es un médico que me está recomendando colágeno. Pero piénsalo un poco. Tú trabajas con tus tendones, con las uñas, con los músculos, y justamente el colágeno es lo que ayuda a que tus tendones, tus articulaciones y las uñas estén en un estado saludable. Entonces, ¿por qué no tomarlo? Este colágeno que tengo aquí es de ganado de pastoreo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ganado que ha comido pasto y no ha comido alimento de pienso. Porque un animal que ha comido pienso, la carne y todos sus derivados son de mucho más baja calidad. Y este colágeno es el más top. A mí me gusta mucho leer, investigar, aprender. Y este tipo de colágeno de ganado de pastoreo es el que más beneficio le va a dar a tu cuerpo. Yo no soy médico, pero soy una persona que me gusta aprender y estudiar sobre todo lo que me pueda ayudar a ser mejor lo que más amo. Pero te aconsejo si quieres, puedes hablar con un nutricionista o con un médico si tuviera cualquier contraindicación de que no te venga bien a ti. Pero te aseguro que este tipo de alimentación y en general comer bien, alimentarte bien, tener buenos hábitos, van a ayudar a tu cabeza, a tu cuerpo, a tus uñas, a tus articulaciones y a tu bienestar general. Y eso significa disfrutar más con la guitarra. Si dentro de esto bienestar corporal, imagínate en la vida del músico que tenemos muchos viajes y tenemos el mono de querer tocar la guitarra, pero todavía tenemos 12 horas de vuelo, 12 horas de viaje, controles, aeropuertos, bueno, y no podemos tocar la guitarra. Este tipo de artículos, que es el Pro Hunch, de alguna forma es como si fuera un entrenador de dedos. Simplemente vamos haciendo esto. Así. Hay que tener mucha atención con este tipo de artículos porque hay algunos que son de mucha tensión. En este caso, este es de tensión suave porque no me interesa que los dedos se pongan como Hulk. Los guitarristas no necesitamos unos super dedos en el sentido de que estén muy fuertes. Necesitamos dedos ágiles, independientes, que tengan buena reacción. Entonces, simplemente, este tipo de ejercicios es para mantener un poco la musculatura cuando a veces estamos en viaje, en mantención o simplemente entre medio del estudio para ganar un poquito más de fortaleza en la musculatura. Pero recuerda que normalmente los trabajos de musculatura fuerte con la guitarra tienden a estar un poco reñidos. Hay casos excepcionales de guitarristas que están muy fuertes y tocan increíble, pero a veces he escuchado de guitarristas que se han hecho daño por querer ganar excesiva fuerza en músculos que no lo requieren. Ahora te voy a decir un artículo que parece una tontería, pero no lo es. Ahora tú estás viendo la guitarra que la tengo aquí al lado y justamente la tengo en un apoyaguitarra. Y esto puede generar un cambio super positivo. Si tú en un cuarto tienes la guitarra disponible fuera del estuche, es más probable que la toques. Cuando entras a tu cuarto, la guitarra está en el estuche, quizás te lo piensas dos veces. Pero cuando entras y directamente la ves ahí, te dices, ah, voy a tocar un poquito. Y a veces ese poquito es el que marca la diferencia entre crecer un poquito y crecer más. Entonces, yo es algo que ahora he aplicado y en mi casa, por supuesto resguardada de mi niño pequeño, porque si no me puede tirar la guitarra, la tengo ahí y cada vez que entro al cuarto digo, ah, bueno, lo mismo toco un ratito. Y es verdad que día a día se nota. Y ahora ya vamos al último artículo. Y es muy importante que si estás hasta aquí, me imagino que eres muy aficionado a la guitarra. Por eso que el regalar conocimiento es de las cosas que más valor doy. Yo, por ejemplo, de las cosas que más me gusta recibir es un libro. En este caso, no es un libro, pero es algo muy parecido. Y son los cursos de buscadores de la guitarra. Estos cursos están pensados para todos los niveles. Desde el que va a empezar desde cero y se quiere iniciar en la guitarra flamenca, porque hasta ahora no ha encontrado un método adecuado, como el que lleva muchos años y necesita redireccionar y poner orden y tener un GPS para avanzar con claridad de forma estructurada. Entonces, el último artículo son los cursos de buscadores de la guitarra. Incluso si estás pensando o bien para ti o para tu novia, tu novio, tu hijo, tu hija, para algún amigo, es el mejor regalo para el que quiera iniciarse y seguir de la mejor manera en el mundo de la guitarra flamenca. Los puedes encontrar en buscadoresdelaguitarra.com. Ahí puedes ver qué curso se adapta, pero si tienes cualquier duda de cuál es el curso adecuado para ti, escríbeme y hablemos por WhatsApp. Bueno, espero que te haya gustado esta lista de los 10 artículos. Si compras alguno de ellos, cuéntame aquí en los comentarios, en las redes o en Instagram, donde tú quieras, qué te ha parecido, porque este tipo de opiniones, sobre todo de los que somos guitarristas, nos ayuda. Porque si tú compartes tu opinión, ayudas al que quiera comprar. Yo, por ejemplo, cuando entro en Amazon, lo primero que hago es leer los comentarios y las reseñas de un producto. Pero, sin embargo, sé que también probarlo es importante. Y si tú lo has probado y sabes que tu opinión va a ayudar a otra persona, no dejes de hacerlo y ponerlo aquí en los comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete porque viene muchísimo contenido. Te mando un abrazo y sigamos creciendo juntos con la guitarra. ¡Chao!